Aquí venimos manejando por la carretera freeway número 8 rumbo al este en el estado de Arizona apuntó de entrar a una tormenta la tormenta eléctrica estamos antes de llegar a Jilabén la milla 77 ahí vamos, ahí vamos un poco para el estado de Texas el estado de Texas y pues va a tocar bastante mal clima en el camino vemos lo que queda de Arizona aquí vamos entrando ya a la tormenta y esto se va a poner algo bien y a 78 entrando a la tormenta algo feo encima para manejar de noche no todos los viajes son iguales hay que manejar a lo que venga vamos aquí con el cuidado bajar la velocidad y tener mucho cuidado a esta manejada aquí no se aprecia en el video pero ya está la tormenta a todo lo que da no se aprecia en el video y vamos a ver ahí un carro bastante y recio hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado hágile Unos muy recio Unos muy despacio Así es Señores y señores Cuando fuera poco De la lluvia Carros despacio Carros muy rápido Y el viento que viene pegando Del lado derecho A hacia el lado izquierdo Ay, ay, ay A la de Tormenta Eséctrica Al gobierno Así es Aquí se puso más fuerte La lluvia Esperemos que pase rápido Porque El viento se que chinga Y no vengo tan pesado Ahí vamos Ahí vamos Avanzando Avanzando Bastante basura Pasando en la carretera Los famosos Chamizos Acá no se mira nada Acá no se mira nada No se mira nada Vamos a poner la luvia Hasta ver Hasta ver Hasta ver Gracias.